¡Ay, amor! Que tonta fui, también me creí, que lo sabía todo No tengo tu cariño, estoy llorando como un niño ¿Y qué hago con los sentimientos que me queman y me matan por dentro? ¡Ay, amor! Tú te estás volviendo loco ¡Ay, amor! Me estoy consumiendo poco a poco ¡Ay, amor! No se engaña quien se quiere ¡Ay, amor! El día ayer no mata, ayer no muero Voy a reír, voy a vivir, seguiré viviendo esta vida sin ti No sufriré por un amor que no me supo comprender Voy a reír, voy a vivir, seguiré viviendo esta vida sin ti No sufriré por un amor que no me supo comprender Oye, si tú no me entiendes, de mí no depende El cariño ni se compra ni se ve, el problema que te quise hasta que tú quisiste Oye, yo no te boté, tú fuiste la que te fuiste Ahora tengo la intención de bailar con todas las canciones Voy a beber esta esquina pa' matar las emociones Voy a comprarme siete corazones, uno que se quita y otro que se pone Lo que pasa el tiempo te recordaré Lo que vivimos juntos no lo olvidaré Mira que sufrí, mira que lloré Pero no va a ser así esta vez Lo que pasa el tiempo te recordaré Lo que vivimos juntos no lo olvidaré Mira que sufrí, mira que lloré Pero no va a ser así esta vez Ay amor, tú te estás volviendo loco Ay amor, me estoy consumiendo poco a poco Ay amor, no se engaña quien se quiere Ay amor, el que ayer no mata, ayer no muere Voy a reír, voy a vivir, seguiré viviendo esta vida sin ti Lo sufriré por un amor que no me supo comprender Voy a reír, voy a vivir, seguiré viviendo esta vida sin ti Lo sufriré por un amor que no me supo comprender Ay amor, tú te estás volviendo loco Ay amor, me estoy consumiendo poco a poco Ay amor, no se engaña quien se quiere Ay amor, el que ayer no mata, ayer no muere